Durante el año 2020 y el 2021, muchas cosas han pasado, pero ha llegado el momento de volver a verlo. Este 19-2021 de noviembre, construiremos en Globos la ciudad de Miami y culminaremos en la icónica ciudad de Nueva York. Así que, ¡unate a nuestra tripulación! Nuestros 10 fabulosos instructores nos contagiarán con la magia de Gemma Rolón. Porque más que hacer globos, juntos haremos el mejor viaje. ¡Bienvenido a Bordo!